Hijo de Sera de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Onipotente Dios y Padre de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo Te damos gloria y honra y alabanza pues solo a ti pertenecen Padre, Aleluya Señor gracias por tu palabra y en esta noche nos ponemos delante de tu presencia con temor y temblor Padre amado Y abrimos nuestros corazones para que nos escudriñe Señor mío Que tu palabra bendita que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, Aleluya Y el Espíritu Señor y disierne los pensamientos más ocultos del corazón que saque a la luz lo que haya Dios mío, Aleluya Padre Santo que nos limpies, Aleluya en el nombre de Jesús que santifiques con el Espíritu de gracia Padre Santo que si algún pecado hay alguna vida en esta noche tu lo saques a la luz y sea abandonado y confesado y abandonado Padre En el nombre precioso de Cristo, en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, a el damos toda la gloria Amén, amén, amén Pueden sentarse queridos míos Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Hermano, esta noche predicamos bajo el tema La ira de Dios contra el pecado oculto Alabado sea el nombre del Señor Hermano, Dios ama al pecador y eso lo sabemos todos Y gracias a Dios porque Dios ama al pecador Pero Dios aborrece el pecado hermano Dios odia tanto al pecado Que Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amado Alabado sea el nombre del Señor Para que viniera a esta tierra Tomara forma de hombre, Aleluya, Amén Y librara al hombre del pecado Alabado sea el nombre del Señor Es decir que Dios abrió una vía de escape para el pecador Porque Dios va a destruir a este mundo hermano Alabado sea el Señor Para causa del pecado Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre El pecado es la cosa más horrible que hay El pecado es rebelión contra Dios, Aleluya Bendito sea su nombre El pecado es como escupir en el rostro santo de Dios El pecado es como tomar al hijo de Dios hermano Y hundirle una lanza en el costado Alabado sea el Señor Es como crucificarlo Alabado sea clavarlo en la cruz Bendito el nombre del Señor Es como coronar a Jesús de espinas Bendito sea el Señor de la gloria El pecado es horrible hermano El pecado es sucio Bendito sea el nombre del Señor El padre del pecado es el diablo El Señor lo reprenda hermano En su corazón fue hallado el pecado Y descubierto el pecado por primera vez Alabado sea el nombre del Señor Y desde que Satanás le fue descubierta La maldad que había en su corazón La iniquidad que se anidaba en su corazón Y fue expulsado del cielo Alabado sea el Señor Satanás se dedicó a destruir la obra de Dios Mis hermanos bendito el Señor Jesús lo describió como Aleluya un ladrón Un asesino Bendito sea el nombre del Señor Amén Vino para robar Matar y destruir Aleluya Pero Jesús advierte Mas yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Alabado sea el Señor de la gloria Para siempre Y hermanos míos El diablo del Señor Lo reprenda Destituido para siempre Destituido por toda la eternidad De la gloria de Dios Aleluya Amén Hermano Dios lo creó como un ángel precioso Hermanos Dios no creó un diablo Porque todo lo que Dios hizo Lo hizo bueno en gran manera Hermano Dios no ha hecho nada malo en su creación Dios no creó al diablo Ni a los demonios Hermano Dios creó ángeles Pero Dios le dio la prueba Aleluya De su fidelidad Y fallaron la prueba Y se rebelaron contra Dios Y luz verde Ser un ángel hermoso Se convirtió en un diablo asqueroso Bendito sea el nombre del Señor Él por su propia elección Se hizo diablo hermano El Señor lo creó ángel de luz Y se hizo el ángel de las tinieblas Bendito el nombre del Señor Príncipe de las tinieblas Sea Dios bendito Y arrastró a la tercera parte de los ángeles En su pecado y en su caída Y se convirtieron en demonios hermano Sea Dios glorificado para siempre Aleluya Y amados míos Satanás se dedicó a destruir al hombre Creado por Dios En un estado de inocencia De el diablo aguijonear la carne De aquel hombre inocente Sin pecado Bendecido el nombre del Señor Para destruirlo por medio del pecado Porque Satanás sabe por experiencia propia Que el pecado aleja de Dios a los hombres El profeta Isaías lo dice bien claro En Isaías 59 Alabados el nombre del Señor Vuestros pecados Dice el profeta Han hecho separación Entre vuestro Dios y vosotros Por eso es que usted ve a la gente Hermano Aleluya Llenos de religión Practicando religión Aleluya Amén A veces son beatos en su religión Y son bien dados Alabados a Dios Y hasta fanáticos Hasta la muerte Atrendan hasta la vida Por su religión Sin embargo Usted los ve perdidos en el pecado Hermano Perdidos en la maldad Hundidos en el pecado Sus hogares destruidos Aleluya El esposo por un lado Con otra mujer La esposa por otro lado Con otro hombre Y los hijos Hechos un etcétera Por ahí en el mundo Hando problemas a la sociedad Alabados el nombre del Señor ¿Cuál es la causa De todo eso hermanos? El pecado que anida En el corazón de los hombres Eso es todo hermanos Alabados el nombre Maravilloso del Señor La gente siempre quiere Buscar la causa Fuera de ellos Pero la causa Está dentro del hombre Tan adentro Como es el corazón Del hombre Alabados el nombre Del Señor Ya lo dice Aleluya El apóstol Santiago ¿De dónde salen Los pleitos Entre vosotros Y las divisiones Aleluya Y los adulterios Y las fornicaciones ¿De dónde salen? De vuestros corazones Alabados el nombre Maravilloso del Señor ¿Y cómo se puede esperar Que una persona Que tiene su corazón Lleno de adulterio Y de fornicación Lleno de pecado Y de maldad Y de iniquidad Alabados a Dios ¿Cómo se puede esperar Que de ese corazón Salga algo bueno hermanos? Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor El hombre es malo hermanos El pecado Hace al hombre malo Y no hay ni un hombre Bueno hermanos Jesús dictamina Aleluya Que no hay bueno Ni a un uno El pecado ha destruido A la humanidad Y nos ha hecho malos A todos Pero gloria a Dios Por Jesucristo hermanos A su nombre Sea la gloria Que la sentencia Del Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Es Aleluya Que la paga del pecado Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro A su nombre Alabados El nombre del Señor Pero amados míos El mundo está mal Por el pecado Hermano Todos estos conflictos En el Medio Oriente Hermano Allá en el Golfo Pérsico Y no solo en el Golfo Pérsico Hermano Nosotros hablamos mucho Golfo Pérsico Porque es el que más directamente Nos toca a nosotros Porque allí están Nuestros soldados Puerto Riqueños Aleluya Americanos Pero hay conflictos En El Salvador Que no hay ninguno de aquí Pero es un conflicto Que han matado Han matado a miles Y miles de personas Hermano Alabados a Dios En 10 años de guerra ¿Cuántos no murieron hermano? Más de 2 millones Murieron en la guerra De 8 años Entre Irak y Irán Gloria a Dios En Guatemala ¿Cuántas personas Son asesinadas todos los días? Hermano Una guerra sucia también En Argentina Alabados a Dios Estos militares Que ahora están indultando Hermano Mataron a más de 400 mil personas ¿Qué es lo que mueve al hombre? Hacer tan malo Con el otro hombre Y buscar la destrucción Del otro hombre ¿Cuál es el motivo De las guerras? Hermano ¿Por qué hay guerras? Hay guerra Porque hay egoísmo Las guerras son todas Hermano Por miren Que los países Buscan expansión Territorial Económica Y política Eso es todo Hermano ¿Por qué se está peleando allí? Por petróleo Hermano Alabados El nombre del Señor Es una guerra Miserable Es por petróleo Es por dinero ¿Qué tienen que ver Los inocentes Con eso? Todos los que van a morir Allí hermano Alabados El nombre del Señor Todo es por razones De egoísmo Hermanos Aleluya Y todo es por el pecado Que aniden El corazón De los hombres Aquel no se conforma Aleluya Con 15 provincias Quiere 16 Alabados El nombre del Señor Y acá se preocupan Por el petróleo De allá Y quieren sacarlo De allá Todo es egoísmo Todo es pecado Hermanos Yo quiero decirles Hermanos Miren George Bush No es mejor Que Saddam Hussein Son dos pecadores Igual Son dos hombres Ninguno de los dos Han nacido de nuevo Hermanos Nosotros tenemos Que mirar esto así Amados míos No podemos Dejarnos ya Por el apasionamiento Que estamos al lado Acá Nosotros estamos Del lado de Dios Hermanos Alabado el nombre Maravilloso del Señor Así es que hay que Mirar las cosas Usted tiene que ver Las cosas a través De los ojos de Dios Aleluya Y a través de esta palabra Alabados sea Dios El pecado Hermano El pecado Que es lo que tiene La sociedad destruida El pecado Que es lo que destruye Los hogares El pecado El adulterio Alabado sea Dios Porque se pelean Los matrimonios Y se dividen Los hogares Por adulterio Porque pelean Porque pelean Por el dinero Porque aquel Quiere tener A la otra Esclavizada O la otra Quiere tener Libertad Porque los hombres Se casan Y quieren seguir La vida El soltero Pecado Sea Dios Bendito Para siempre Porque las mujeres De la casa Dicen los impíos Y el hombre De la calle Eso es del diablo Pecado Alabado Es el nombre Del Señor Es el pecado Hermano El pecado Aleluya En el corazón Del hombre El hombre Es como una bestia Usted no se atreve Salir por ciertos lugares Y caminar por ciertos lugares Hoy Porque allí está Una bestia De dos patas Agazapada Esperándolo Para saltarlo Alabado sea el Señor Y yo le voy a decir Que el hombre Es más malo Que las bestias Hermano Porque cuando una bestia Ataca Ataca por una necesidad Ataca por instinto Es un animal No es un ser pensante Pero cuando un hombre Creado Aleluya La imagen Y la semejanza De Dios Desciende un nivel Peor que el de la bestia Y se esconde En una esquina oscura A esperar a otro hombre Para matarlo Aleluya Le acecha Pone trampa Contra él Pone emboscada Para quitarle sus bienes Alabados a Dios Este hombre Es peor que una bestia Porque este piensa Este sabe que ese es su semejante Alabados el nombre del Señor Gloria a Cristo Para siempre Es el pecado En los corazones Hermano Lo que está desbordando La copa De la ira de Dios Sobre esta tierra Pero hermano Nosotros sabemos Que en el mundo Tiene que ser así Porque el mundo Ha rechazado a Dios Porque Dios Lo dice en su palabra Dios dice Aleluya Que ellos dicen al Señor Aléjate de nosotros Cuando Dios habla De las naciones Hermano En el Salmo 2 Dios dice Que las naciones Rompieron Dice Rompamos sus ligaduras Es decir No tenemos nada Con Dios No queremos nada Que nos ate a Dios Vamos a romper Esas ligaduras Vamos a desligarnos De Dios Vamos a deshacernos De Dios Y no han intentado Los hombres Matar a Dios Y enterrarlo Para siempre hermano No han intentado Las doctrinas ateístas Enterrar a Dios Y hacerle creer Al mundo Que no hay Dios Sea el nombre De Dios bendito Para siempre Y Dios pregunta Por qué se amotinan La gente Y los pueblos Piensan cosas vanas Dice Que Dios Se reirá de ellos Aleluya El pecado Es lo que tiene Este mundo Así hermanos Alabado sea Dios Que los gobiernos La gente Está sufriendo Porque los gobiernos Hermanos Los gobiernos Abusan Aún los gobiernos Que se llaman democráticos Abusan del pueblo Hermano Todo el que se trepa Se trepa arriba A robar A todo el que lo ponen A administrar Dinero público Roba hermano El pecado El egoísmo Juegan a los caballos Con el dinero Del pueblo Se dan vida Se dan vida de reyes Con el dinero Ajeno Alabado sea el nombre Maravilloso Y después Casi siempre Lo que hacen Es despedirlos De su trabajo Y se acabó Pero hermanos Ese es el mundo Y en el mundo No se puede esperar Otra cosa Porque este mundo Está puesto en maldad Alabado sea Dios Y este mundo Está en tinieblas Hermano Pero dentro del pueblo De Dios Gloria al nombre Del Señor Las cosas no están Mucho mejores Dentro del pueblo De Dios Bendice alma mía Jehová Hay ministerios Que están cayendo De la gracia de Dios ¿Por qué? Los mismos pecados Del mundo Adulterio Concupiscencia De la carne El hombre Que como el caballo Salvaje Relincha Detrás de la mujer Ajena Eso lo dice la Biblia Estoy hablando Palabras bíblicas Gloria a Dios Alabado sea el maravilloso Nombre del Señor El hombre Que no se conforma Con su mujer Y estoy hablando Dentro del pueblo De Dios Triste y lamentablemente Admitirlo Porque que allá Reine el pecado Pero la Biblia dice No reine el pecado En vuestros cuerpos Mortales De modo que lo obedezcáis En su concupiscencia Dice Poned vuestros miembros Para la justicia Alabado sea Dios Toda esa fuerza Que tenemos Alabado sea Dios Pongámosla al servicio Del Señor De la gloria Dios necesita Nuestro tiempo Nuestra fuerza Alabanza al Señor De la gloria Pongamos esa energía Al servicio De la obra de Dios Y esto será La gloria del Señor Entonces mi hermano Dios toma un pueblo Y lo forma En primer lugar Lo forma Un pueblo que no existía Y lo forma De los lomos De un hombre De quien el llamo Aleluya Y Dios le da Unas ordenanzas A ese pueblo Amén Pero ese pueblo Le falla a Dios Y Dios lo castiga Pero Dios lo ama Y Dios lo vuelve A traer a su tierra Hermano Aleluya Y le levanta Líderes Que vayan delante De ellos Pastores Que los pastoren Y los apacienten Alabado sea Dios Hombres de oración Hombres Aleluya Intercesores Alabado sea Dios Hombres que se comunicaban Con Dios Aleluya Para tener bendición Para el pueblo Para tener una palabra Aleluya De parte de Dios Para el pueblo Hombres que buscaban La dirección de Dios Hermano Porque para guiar Un pueblo Hay que buscar La dirección de Dios Uno tiene que consultar A Dios Hermano Uno tiene que preguntarle A Dios Alabado sea el nombre Del Señor Porque es Dios Quien gobierna Su pueblo Cristo es cabeza De la iglesia Hermanos Y cualquier paso Que se va Hay que consultar A la cabeza Bendecido sea Dios Aleluya Y este pueblo Hermano Dios lo introduce En aquella tierra Y mire el líder El líder Que Dios pone delante Un hombre Que no se apartaba Ni de día Ni de noche Del tabernáculo De reunión Un hombre Que fue fiel En todo Hermanos Y cuando Dios Se lleva a Moisés Ya Dios Tenía preparado A Josué Y le había dicho A Moisés Que pusiera Sus manos Sobre él Y que pusiera De la dignidad Que le había dado En él Y que lo honrara Delante del pueblo Porque era el hombre Que él había escogido Y Dios le dice A Josué Tú introducirás Este pueblo En la tierra prometida Y la primera ciudad Que había que vencer Hermanos No era cosa fácil Después de ellos Cruzar el Jordán Había que enfrentarse A una ciudad Que tenía unos muros Considerados Inexpugnables Hermanos Unos muros Que no se podían Traspasar O que no se podía Alabados a Dios Asaltar esa ciudad Porque no se podía Entrar En unos muros Muy altos Muy anchos Muy gruesos No se podían derribar Era misión Imposible Para el hombre Hermanos Y Josué Sabía esto Era un estratega Militar Y Josué Estaba contemplando Esos muros Un día solo Hermano Y como buen Estratega militar Pensando ¿Cómo le haremos? Esto se ve imposible En ese tiempo No habían armas Capaces De destruir Un muro Hermano Y él estaba Meditando en Dios Y preguntándole A Dios ¿Cómo le haremos? Cuando de pronto Se le presenta Un personaje Alabados El nombre Del Señor Vestido Hermano Como un militar Y Josué Enseguida Desembainó Su espada Creyendo Que el enemigo La había descubierto Y le preguntó Tú eres de los nuestros De los enemigos Y le dijo Ni de unos Ni de otros Sino que como príncipe De los ejércitos De Jehová He venido Gloria al nombre Maravilloso Del Señor Gloria al nombre Maravilloso Del Señor Aleluya Siempre el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le temen A su nombre Sea la Gloria Y cuando Se busca La dirección De Dios Dios está Ahí para Dar dirección A su nombre Gloria Entonces Josué Entendió Que no era Un ángel Cualquiera Josué Vio Que aquel Era una Preencarnación De Cristo Una teofanía Hermano Entendió Que aquel Era el ángel De Jehová Que aquel Era el Señor Preencarnado Y se postró Y le adoró Y le llamó Señor Señor Que dice Que quiere que haga Y el Señor Le dio las instrucciones Para tomar la ciudad De Jericó Porque ya está Establecido Hermano No es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho el Señor A su nombre Gloria Por eso es que Hay que dejar Hay que dejar a la gente Deje a la gente No se preocupe Por lo que la gente dice Ni hace Déjenlos tranquilos Usted busque a Dios Sométase a Dios Hermano Que dice la Biblia Someteos bajo La poderosa mano De Dios Y cuando Fuere tiempo Él los exaltará Aleluya 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 Gloria a Dios Someteos a Dios Resistir al diablo No a los hombres Deja a los hombres Quietos Que digan lo que quieran Y que hagan lo que quieran Tu sabes Nuestra lucha No es contra carne Y sangre Es contra príncipes Contra potestades Contra gobernadores Las tinieblas Contra malicias espirituales En las regiones celestes Pero tú Sométete a Dios Resiste al diablo ¿Y qué dice Que hará el diablo? ¿Qué dice la Biblia Que hará el diablo? Dígalo duro ¿Qué hará? El diablo Es un cobarde Alabado sea Dios El diablo El diablo es un cobarde Es un miserable Es un embustero El Señor le derrotó Para siempre Y nosotros somos más que victoriosos Por medio de aquel que nos amó Aleluya Bendice alma mía Jehová Aleluya Su nombre sea la gloria Santo, santo, santo Gloria a Dios Aleluya Le dio instrucciones precisas Y le dijo De esta manera Van a tomar la ciudad Por seis días Tú tomarás al pueblo Y darás una vuelta Alrededor de Jericó A las murallas de Jericó Una vuelta Todos los días Por seis días Y al séptimo día Van a dar siete vueltas Son trece vueltas Por todas Y vas a poner Los hombres santos Al frente Vestidos con las vestiduras Santas Y los que cantan Para Jehová Al frente A la banda Y van a estar allí Los músicos Gloria a Dios Y cuando den La decimotercera vuelta Cuando la completen Entonces los músicos Sonarán las trompetas Y el pueblo Gritará Y los muros Se caerán Aleluya Oh Gloria a su nombre Aleluya A su nombre Gloria Amén Y Josué hizo Al pie de la letra Como se le había dicho Santo Y se burlaban En el muros En vez de atacar Dando vueltas No han tirado Ni una piedra Para acá Y vuelta Y vuelta Y vuelta Como dice el corito De los nenes Aleluya Santo Y el séptimo día Dijeron Se volvieron locos Hoy no paran Parece que le pusieron Duracell Aleluya 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 Gózate Pueblo Aleluya Aleluya Hoy no paran Mira Ya van Para la séptima Y lo lindo Que no se había caído Mire Ni un terrón El muro Estaba intacto Pero ya El corazoncito De los que estaban Allá adentro Estaba Mire Apretado Y hermano Y cuando terminaron La séptima vuelta Que aquella gente Sube la trompeta Y suena la trompeta Que el pueblo Gloria a Jehová Y de pronto Se abrió la tierra Debajo de los muros Y se los tragó Desaparecieron los muros Y dice Josué Adelante Gloria a la conquista Alabados el nombre Maravilloso del Señor Aleluya Oh Aleluya Mire hermano Y aquel pueblo Se entregó Porque es que Cuando hay terror En el corazón De parte de Jehová No pueden pelear Contra nosotros Aleluya Mire mi hermano Yo sé de gente Que se matan Hablando mal de uno Y cuando están Frente a uno Muñoz Diga varón Varón Sigue para adelante Aleluya A usted no le ha pasado Alabados el nombre Del Señor Es que cae terror De Jehová Mire en los corazones Cuando usted se somete A Dios Aleluya Mire lo que pasó Mi hermano Dios había dicho El botín de Jericó Es mío Porque Dios Quiere las primicias De todo A la gente Le va mal Porque no pagan Los diezmos De Dios Alábalo Tú Usted crea Que eso no estaba Ahí Que no se acabe El gozo Tanto para la renta Tanto para la casa La luz El agua Que caras están las cosas Con esos golfos pélsicos Hay que guardar por ahí Por si acaso Hay que cómprate Diezlate con bifo Y los diezmos De Jehová ¿Dónde están los diezmos? Y por eso Es que están mal La gente Está tan mal No saca el pie El plato ¿Qué van a sacar? Gloria a Dios Dios dijo El primer botín Que capturen Es mío Anatema Separado para Jehová Anatema también Quiere decir Maldito de Jehová Todo el que lo toque Será maldito Todo el oro La plata Los vestidos finos Todo era para Llevarlo al templo Era para Jehová Gloria a Dios Y todo Casi todo el mundo Lo hizo Pero hubo uno El pecado Estaba en su corazón Y vio Entró Entiendo Arrasando Y de pronto Vio allí Un lingote De oro Un manto Babilónico Y vio plata Y dijo Y miró para todos lados Bueno Para casi todos lados Porque no miró Para arriba Alabado sea el Señor De la gloria Bendito sea el nombre Del Señor Y se lo llevó Y ahí llevaba El changote Y fue para la tienda Y quitó la cama Y escarbó Y lo metió Y la esposa Y eso Cállate muchacha Que después que pase todo esto Nos vamos a dar la gran vida Y los muchachos Papá ¿Qué es eso? Cállate Que tú estás Todos esos juguetes Que no te puedo Ya tú verás Deja que pase Usted no diga nada a nadie Y los hizo cómplices Y ellos pues pecaron también Porque estamos hechos Estamos hechos Si hechos es una porquería Alma mía Bendice a Jehová Hermano pasó Hubo la victoria ¿Verdad? Pero entonces van A la segunda conquista A una ciudad llamada Hay H-A-I En inglés Hay En español hay Hay de Josué Que se olvidó De consultar a Dios Mire mi hermano Ese es el error De nosotros Usted sabe Cuando es el peligro De la caída Mire Es más peligroso Y es más Es más posible Caer Después de una gran victoria Que después De una gran prueba Porque en la prueba Estamos humillados Buscando a papá Y cuando te duelen Los huesos Aquí tú Al médico Ay papá Estás pegado ahí Aunque sea gritando Pero estás pegado Estás agarrado De los cuernos Del altar Y no te sueltas Por nada del mundo Pero cuando hay Una gran victoria Mi hermano A veces nos olvidamos De Jehová Y entonces Josué Se olvidó De que había Un príncipe De los ejércitos De Jehová Que había que consultarlo Y entonces Reunió a su gente Y le dijo Bueno Vayan 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 de Jericó Ajay Que está junto A Betaben Hacia el oriente De Betel Y les habló Diciendo Subite y reconocer La tierra Ellos subieron Y reconocieron Ajay Y volviendo A Josué Le dijeron No suba Todo el pueblo Si no suban Como dos mil O tres mil hombres Y tomarán Ajay No fatigues A todo el pueblo Yendo a Porque son pocos Error número uno No consultaron A Jehová Error número dos Oyó el consejo De los hombres Cambió el consejo De Jehová Por el de los hombres Consejo número tres Menospreciaron Al enemigo Nunca menosprecies Al diablo hermano Señor lo reprenda Él está derrotado Pero no lo menosprecies Él es hermano Muy tramposo Y hay que estar Lleno de Dios Y pelear con él Con toda la armadura Del poder de Dios Para que podáis resistir En el día malo Esto no es Cuestión de No este diablillo Me lo como Te hago un cuento Bendito sea el nombre Del Señor Mi hermano Y dice que Subieron allá Del pueblo Como tres mil hombres Josué se olvidó De consultar a Dios Para las cosas Grandes Y para las cosas Pequeñas Hay que preguntarle A Dios Usted oye cualquier Cosa y se va a Volver loco Porque Hable con Dios Hable con Dios Si es el que sabe Pregúntele a Dios Y espere en Dios Alabados El nombre del Señor Mire mi hermano Y subieron allá Del pueblo Como tres mil hombres Los cuales huyeron Delante de los de Jai La ciudad de Jai No tenía muros Mire que cosa Como no vieron muros Dijeron Esto es pan comido Nunca digas Una cosa tal Pregúntale a Dios Siempre David le decía Al Señor Señor Subiré contra los filisteos Hoy Y a veces Dios le decía Sube porque los he entregado En tu mano Pero otro día le dijo No subas hoy Y al segundo día Preguntó otra vez Señor Y hoy Subiré contra ellos No subas hoy Y al tercer día No se mandó El Señor Subiré contra los filisteos Sube Porque los he entregado En tu mano Hay que consultar A Dios hermano Hay que hablar con Dios Alabado sea su nombre Ay pastor Dice Yo hoy salvo Y no lo consulté a Dios Bueno Pues entonces Si lo sabes Y te arreglate con Dios No hay problema Ahora aprendiste Que hay que consultarlo Gloria a Dios Lo bueno que tiene Dios Hermano Es que es bueno Y perdonador A su nombre Dios no se No se enfuncha Con vosotros No quiero saber Tú no me consultaste Ahora no me hables más No ese no es Dios Gracias a Dios hermano A su nombre Alabado el nombre Él es bueno Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Entonces los dejai Mataron de ellos A unos 36 hombres Y los siguieron Desde las puertas Hasta Sebarín Y los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón del pueblo Desfalleció Y vino a ser como agua La sangre se le aguó En las venas Aleluya Hermano Que vergüenza La gente que tomó Una ciudad Que era considerada Inexpugnable Como Jericó Ahora huyen Delante de un puñado De hombres hermano En Jericó No murió Ni un solo soldado De Jehová Ni uno solo Es una batalla Tan terrible Ni uno murió Pero aquí murieron 36 hombres Y no mataron Ni un solo enemigo Huyeron Volvieron las espaldas Delante del enemigo Alabanza Al Señor De la gloria ¿Por qué hermano? Porque Josué No consultó a Dios Y había un problema Alabanza Al Señor Entonces mire La actitud de Josué Entonces Josué Rompió sus vestidos Y se postró en tierra Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta caer la tarde Y él y los ancianos De Israel Ahora van a orar hermano Ahora van a preguntarle A Dios Que pasa Y a echarle la culpa A Dios del fracaso Ese es el problema Cuando no consultamos A Dios Antes de hacer algo Y después fracasamos Entonces vamos a orar Pero es para echarle La culpa a Dios Hay que tener cuidado Porque pecado Pare pecado Oiga bien Y Josué dijo Oiga mire Mire como Como el varón de Dios Se dirige a Dios Ah Señor Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo De Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos destruyan Ojalá nos hubiésemos Quedado al otro lado Del Jordán Es decir en Egipto Es decir Ojalá fuéramos Esclavos otra vez Ay Señor De la gloria Ay Señor Que diré Ya que Israel Ha vuelto La espalda Delante De sus enemigos Porque los cananeos Y todos los moradores De la tierra Oirán y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás A tu grande nombre? Ahora está preocupado Por el grande nombre De Jehová ¿Y por qué no se preocupó Antes de salirle a la guerra? Contra los de Jai Porque él lo vio Y dijo Esto está fácil No creas que nada Es fácil hermano Ora a Dios siempre Y espera en Dios Pero Dios Dios habla hermano Y Jehová dijo a Josué Levántate No era hora de orar Había que haber orado Antes de mandar Los hombres a la guerra ¿Por qué te postras Así sobre tu rostro? Y Dios le dijo Entonces ¿Qué era lo que pasaba? Israel Ha pecado Si hubieran orado Dios mío Ahí está esa ciudad De Jai Se ve fácil la cosa ¿Qué haremos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Dios le ha hecho Un momento No den un paso Porque van a perder la guerra Contra ese puñadito De gente Sí Porque hay pecado en Israel Entonces no hubieran Perdido 36 hombres Ni pasado por esa vergüenza ¿Comprenden? Dios sabe todas las cosas Hermana Hay que hablar con Dios Primero A su nombre Gloria Israel ha pecado Y aún han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado Del anatema Y hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres El pecado estaba allí todavía No fue un pecado pasajero Estaba allí todavía Alabados el nombre Y ese es el problema Cuando el pecado Está enterrado allí Cuando el changote Lo has enterrado En lo profundo de tu corazón Envuelto en un manto Babilónico Oh que la lámpara Del Espíritu Santo Esta noche Ilumine tu alma Aravaquima Alabashanda Alabashay Oh gloria A tu precioso Nombre Nazareno Aleluya Santo eres Jehová de los ejércitos Espíritu de Dios Haz que tu palabra Penete hasta lo más profundo Dios mío Y descubre lo que está mal Para que tu en esta noche Sanes Aleluya Limpies Dios mío Salves y santifiques En el nombre de Jesús En que huchizas Aleluya Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos Como podrá una persona Con pecado en el corazón Hacer frente al enemigo Todo era derrota Se le ahogó la sangre En las venas Se tornaron cobardes Porque no se puede Pelear las batallas De Dios Con un changote Escondido en la tienda Amén Cuando hay pecado No hay victoria Alabado sea el nombre Cuando hay ataques Del diablo Hay victoria Porque nosotros Somos más que victoriosos El diablo puede atacar Pero hay victoria Hay crecimiento Hay poder Hay sanidades Amén Hay gozo Hay armas salvadas Alabado sea Dios Pero cuando hay pecado Lo que hay es derrota Destrucción Ruina Bendito sea el nombre Maravilloso Por eso a mí no me interesa Los ataques Eso me acerca más a Dios A mí Me hace humillarme más Ante el Señor Le doy gloria A Dios por eso Vamos para adelante Y no hay diablo Que nos aguante En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Y le dice Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré más Con vosotros Si no destruyeseis El anatema De en medio de vosotros Esas son las consecuencias Hermano Del pecado oculto Del pecado enterrado En el corazón Que no se deja salir Oiga bien Se las leo otra vez Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos Si no que delante De sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré más con vosotros Si no destruyereis El anatema De en medio de vosotros Y ahora viene El remedio Porque Dios siempre Te da el remedio Lo que hay que hacer Con el pecado Dice Levántate Santifica al pueblo Y di Santificaos para mañana Porque Jehová El Dios de Israel Dice así Anatema En medio de ti Israel Y no podrás hacer frente A tus enemigos Hasta que hayáis quitado El anatema De en medio de vosotros Entonces viene también El juicio Porque el pecado Hay que juzgarlo Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios El juicio allí Era el siguiente Os acercaréis pues mañana Por vuestras tribus Todas las doce tribus Que tenían que poner Delante de Jehová Y la tribu Que Jehová tomare Dios iba a escoger La tribu Donde estaba el pecador Y las demás Se podían retirar Pero esa tribu Tenían que quedar Delante de Jehová Y esa tribu Se acercará Por sus familias Y la familia Que Jehová tomare Se acercará Por sus casas Es decir Que de la tribu Que quedó Que se acercan Por su familia Dios va a decir La familia de fulano Y los demás Se podían retirar Y esa familia Tenía que venir Por todas sus casas Todos los jefes De las casas Tenían que presentarse Y dice Y la casa Que Jehová tomare Se acercará Por los varones Miren como va Dios va Va a mir El dedo de Jehová Es terrible La lámpara De Jehová Alumbrando Alabado Su nombre Y el que fuera Sorprendido En el anatema Será quemado Él y todo Lo que tiene Por cuanto Han quebrantado El pacto De Jehová Y han cometido Maldad en Israel Josué pues Levantose de mañana Hizo acercar A Israel Por sus tribus Y fue tomada La tribu de Judá Dios no se equivoca Y haciendo acercar La tribu de Judá Fue tomada La familia De los de Sera Y haciendo luego Acercar a la familia De los de Sera Por los varones Fue tomado Sardi Hizo acercar Su casa Por los varones Y fue tomado Acán Como Dios sabía En 3 millones De personas Quien era el pillo Porque Dios lo vio Él miró Para todos lados Pero no miró Para arriba Si me era para Jesús Hubiera acordado El mandamiento De Jehová Y hubiera hecho Reprendo al diablo Bendito sea El nombre maravilloso Del Señor Para siempre Aleluya Entonces Oiga esto Josué dijo Acán Hijo mío Da gloria a Jehová Como puede un pecador Dar gloria a Dios Hermano Como puede un pecador Glorificar a Dios Hay una sola forma En que el pecador Puede dar gloria A Dios Hermano Y es esta Declárame Ahora Lo que has hecho No me lo encubras Es decir De la única forma Que el pecador Puede darle gloria A Dios Y alabar a Dios Es confesando Su pecado Alabado sea el nombre Confesando su pecado Bendito el nombre Maravilloso Del Señor Entonces Acán respondió a Josué Diciendo Verdaderamente Yo he pecado Contra Jehová El Dios de Israel Y así Así he hecho Y le contó Ahora viene a confesar Yo he pecado Pero era tarde Para el hermano Siempre hay un momento Siempre sonará A Jehová Una clarinada De advertencia Y siempre habrá Una oportunidad Para que el pecador Se arrepienta Y para que el pecado Oculto en el corazón Sea confesado Y sacado fuera Y abandonado Pero si el pecador Deja pasar esa oportunidad Ya no habrá salvación Para él Aunque lo confiese Él confesó Pero tarde Hizo como Saúl También Saúl también Cuando Samuel Le declaró Lo que había hecho Más Le dijo Locamente ¿Qué dijo él? Yo he pecado Contra Jehová Pero ya era tarde Para él también Judas dijo Lo mismo hermano Judas dijo Yo he pecado Entregando sangre Inocente Pero ya era tarde Para Judas Fue y se orcó Saúl se perdió Dice la Biblia Y Acán También se perdió Bendito sea El nombre Maravilloso Del Señor Aleluya Ahora Hubo uno Que lo dijo a tiempo Se dio cuenta De que el pecado La había llevado Aleluya A convivir con los cerdos Y a comer con los cerdos Porque el pecado Lo que nos lleva Hermano Es a la porqueriza De este mundo Estar en el pecado Hermano Es estar comiendo Algarroba Es comida de puerco El pecado Es comida de cerdo Hermano El pecado No es para los santos El pecado Es abominación A Dios El pecado Aleja de Dios El pecado Destruye La paga Del pecado Es muerte El que no se arrepienta De su pecado Lo abandone Tendrá que morir Eternamente Es decir Ser separado Eternamente De Dios En un lugar De condenación Alabado Ser Señor Ser Señor De la gloria Puede pasarse La vida Gozándose Todos los fines De semana Viernes Social Y social Sábado De gloria Brinca Baila Salta Vete a la discoteca Emborráchate Adultera Fornica Roba Miente Fuma Bebe Ríe Gózate Pero un día Será tarde Para ti Y un día También Descendiendo A los abismos Eternos Dirás Yo he pecado Tarde Porque hoy Es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Y si hoy Oyeres la voz De Dios No endurezcas Tu corazón Si hay pecado Oculto En tu corazón Hoy es el día De echarlo fuera Hoy es el día De confesarlo Hoy es el día Del perdón Hoy es el día De la reconciliación Hoy es el día De la salvación Nuestros negocios Son con nuestro Dios Con nuestro Salvador No tenemos negocio Con los hombres No tomamos consejo De hombres Tomamos consejo De la palabra Alabado el nombre Maravilloso Del Señor Dios Dios Aleluya Aleluya Bendice Alma mía Jehová Aleluya Gracias Señor Aleluya Bendito Son el nombre Del Señor Hermano Y mire Lo que le pasó La codicia Él confiesa Y dice Pues vi entre los Despojos Un manto Babilónico Muy bueno Ahí hermano Usted está viendo Cosas en el mundo Entienda Ya había Es que vi Es que vi Es que vi El diablo El diablo Se va a vestir Decentemente Pero tú Tienes que tener Ojos decentes Lavados Por la sangre De Cristo Santificados Por el Espíritu De gracia Alabado El nombre Maravilloso Del Señor Y tú Tienes que huir De la corrupción Que hay en el mundo Aleluya Porque tú eres Un hijo de Dios Bendito el nombre Del Señor Y si tú no te has Convertido Estás en el pecado Está tu alma Tu alma Está en peligro Y si tú mueres Te vas a los abismos Eternos Aleluya Entonces Dios Quiere librarte Porque Jesús Vino Aleluya Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga la vida Eterna Religión No El mundo Está lleno De religión Aleluya Que es lo que están Celebrando Con toda clase De pecado En estos días El nacimiento Del niñito Jesús Entonces como Lo que tienen Es un niñito Jesús Gloria al nombre De el Señor Nosotros Nos servimos Al niñito Jesús Nosotros servimos A Jesús de Nazaret Dios Todopoderoso Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Aleluya Su nombre Gloria Gloria El nombre Maravilloso Señor Vi 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 entre los despojos Un manto babilónico Muy bueno Y doscientos Ciclos de plata Y un lingote De oro De peso De cincuenta ciclos Mire como Lo 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 Tazó Bien Tazado Lo cual Codicié Y tomé Y aquí Que está Escondido Bajo tierra En medio De mi tienda Y el dinero Debajo De ellos Y Josué Envió Mensajeros Los cuales Fueron Corriendo A la tienda Y sacaron El changote Que había Escondido Y lo Trajeron Alabado Se dio Se dio Y los pusieron Y Josué Los cogió A ellos El manto Babilónico Los ciclos De plata El lingote De oro Acán Su mujer Sus hijos Sus vacas Sus asnos Su casa De campaña Su cama Su silla Su ropa Su plato Sus tenedores Todo lo que habían tocado Y contaminado Estos pecadores Lo pusieron un montón Y todo el pueblo Los apedreó Y después que los mataron A pedrada Los quemaron Y después levantaron Una pila de piedras Alabado Se dio un monumento De piedra Un monumento En contra del pecado Todo el que pasara Y preguntara Y ese monumento De piedra Ahí debajo Están los pecadores Ahí están los impíos Que desobedecieron A Dios Aquellos que no se quisieron Arrepentir a tiempo Aquellos que no oyeron La voz de Dios Aquellos que escondieron El pecado Bien adentro Que lo enterraron Que no se arrepintieron Que no confesaron Cuando Dios Le dio la oportunidad Ahí están ¿A dónde estarás tú? Cuando Dios Truene desde el cielo ¿A dónde estarás tú? Gloria al Señor ¿Qué excusa Le vas a dar a Dios? Le vas a decir Es que yo vi Tantas cosas En la iglesia Señor Dios te va a decir Sí Pero ¿Por qué No me miraste a mí? ¿Alguna vez Yo calumnié a alguien? ¿Dios te va a preguntar ¿Alguna vez Yo hice mal? ¿Alguna vez Yo te fallé? Porque nosotros No podemos jugar A Dios Por los hombres Hermanos La Biblia dice No confíes en los hombres Ni en los príncipes De los hombres Porque ellos No tienen vida En ellos Y cuando exhalan El último suspiro Ahí se les va La vida también Pero los que confían Dios te va a decir Ahora este es el momento Yo te presento Padre Y todo pecado oculto Salga Aleluya De nuestros corazones Por medio de la confesión La forma de que Seas limpio de tu pecado Bendito tu corazón Mayor es Dios Ven al altar Aleluya Y deshazte de ese changote De tu corazón Antes de que sea tarde Bendecido el nombre del Señor Que por vergüenza Y por pena No te vayas a quedar allí Con eso enterrado En tu corazón Y entonces te vaya mal Aleluya Tenga a Dios Que señalarlo de otra manera Y sea peor para ti Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Abandona hoy el pecado Aleluya Sigan sabes Sigan con la grabación Gloria a Dios Esta noche Es noche de salvación Amigo Amiga mía Jesús te invita El Señor te invita Es Dios quien ha hablado A tu vida El Señor no puede Soportar el pecado Pero el Señor ama al pecador Y el Señor ha provisto La sangre preciosa de Cristo Para limpiarte De todo pecado Hermano Tú que estás apartado Descarriado De los caminos de Dios Tú que no sirves a Dios Con fidelidad Aleluya ¿Por qué no enderezas Tu camino Tus caminos Delante del Señor En este día ¿Por qué no enderezas Tu vida Delante de Cristo En este día Alabado sea el nombre Del Señor Esta es una oportunidad Maravillosa Que tu Dios te da Aleluya Para sacar lo que hay Oculto en tu corazón Alabado sea Dios Y dejar que salga Aleluya Y que el Señor Te llene de su gracia bendita Y de su Espíritu Santo ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Amiga Amigo mío Jesús te llama La religión nos salva Cristo salva El pecado hay que abandonar Hay que confesarlo a Cristo Y abandonarlo Y seremos lavados Por su sangre preciosa Jesús te está llamando hoy Alabado sea su precioso nombre ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué vas a responder Al llamado de Dios En esta noche Que te hace el Señor? Bendecido sea su nombre El Señor te ofrece hoy la vida Él dice aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Jesús te está llamando Jesús te quiere salvar Jesús quiere limpiar Tu corazón De todo pecado Responde al Señor En esta noche Aleluya Habrá alguien más Que desee entregar Su vida a Cristo En esta noche Gloria a Dios Alguien que desea Reconciliar su vida Con Dios En esta noche Algún hermano Que desea Al que fue alumbrado Por el Espíritu de Dios Que desea sacar Algún pecado oculto De su corazón Confesarlo en el altar Al Señor Para ser limpio Aleluya Este es el momento Hay alguien más No te vayas de aquí Con pesar En tu corazón Aleluya Por no haber obedecido La voz de Dios Cristo te llama El Señor Insiste contigo Amigo Amiga mía El Señor te quiere salvar Aleluya Hay alguien más Gloria a Jesús Hay alguien más Bendiga estas vidas Que pasan Le voy a pedir a los diáconos Que pasan Administrar estas vidas Hay vidas nuevas Pasando al altar Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hay alguien más Alguien más Alguna otra vida Que deseen esta noche Responder al llamado Del Señor Y entregar al Señor Su corazón Ven a Él Ven Cristo te llama Ven Si Dios ha hablado A tu corazón No resistas A la voz de Dios Humíllate Ante tu Dios Porque que pide Tu Dios de ti Si no que te humilles Ante tu Dios Y que hagas misericordia La primer misericordia A tu propia alma En esta noche Y concédele A tu alma Ese deseo Ese grito Que hay en ti Por Cristo Tu alma Anhela a Cristo Ese deseo Que sientes esta noche En tu corazón Es Cristo Que quiere salvar tu alma Y tu alma Aclamando por su Salvador Porque le vas a negar A tu alma El derecho a la vida No le niegues A tu alma El derecho a vivir Cristo quiere salvar Tu alma En esta noche Ven a Él Levántate y ven amigo Amiga Levántate y ven El Señor te llama Alabado sea El nombre del Señor Hay alguien más Yo sé que Dios Ha hablado Hay vidas aquí A quienes Dios Les ha hablado Bendecidos El nombre del Señor Y que en su corazón Están sintiendo Una inquietud muy grande Por pasar adelante Dale a tu alma La satisfacción De poder tener a Cristo Alabado sea Dios Y tu vas a ver Lo maravilloso Que es el Señor Cristo te ama Hay alguien más Alguna otra vida Para Cristo Este es el momento Hay alguien más Alguien más Gloria a Dios Voy a retirar Este llamado Mientras tu dudas allí Es posible que Satanás Te engañe esta noche No puedas Aleluya Recibir lo que Dios Tiene para ti El perdón Aleluya El perdón que Dios Tiene para ti Y las cosas No te van a ir bien Las cosas te van a ir mal Como le fueron a Acán Y como le fueron A todo el pueblo de Israel Y recuerda hermano Que cuando hay un pecado En el corazón De alguien en la iglesia Afecta a toda la iglesia Dios no dijo En su dictamen primario Acán ha pecado Dios dijo Israel ha pecado Hermanos Con nuestro pecado Afectamos a toda la iglesia Adversamente Y hacemos que la bendición De Dios se vaya De entre nosotros No seas una piedra De tropiezo En medio del pueblo De Dios Hermano Abandona tu pecado Confiésalo Y abandónalo Y el Señor Será amplio En perdonar Amigo Amiga mía El Señor Te trajo aquí Para salvarte En esta noche Aleluya Puede ser que Dios Usara a alguien Para invitarte Pero el Señor Te trajo para salvarte Aleluya Y es el propósito De Dios Salvar tu alma No te vayas De aquí sin salvación Jesús te llama Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Hay alguien más? El Espíritu de Dios Se está moviendo Yo hubiera retirado Este llamado ya Si yo no sintiera Que hay alma Que el Señor Quiere salvar Alabado sea Cristo Para siempre Gloria al nombre Precioso del Señor Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Espíritu de Dios Muévete en los corazones Señor tu eres El que salva Las almas Aleluya Señor tu eres El que operas El milagro Aleluya Del arrepentimiento De las vidas Muévete en los corazones Espíritu Santo Tráelos al altar Dios mío En tu misericordia Como hiciste con Lot Que no se daba prisa Señor Se detenía Y viendo la destrucción Sobre esa ciudad Tu le tomaste de la mano A él y a los suyos Y le sacaste fuera Señor haz lo mismo En esta noche Ten misericordia De las vidas Que están ciegas Padre Tomas de la mano Y tráeles al altar Padre En el nombre maravilloso De Jesús Gloria a Dios Hay alguien más Gloria a Jesús Hay alguien más El pecado Separa de Dios El que no confiesa Su pecado No prosperará Hay alguien más Alabado el nombre Del Señor El dedo de Dios Te señala Si el dedo de Dios Te señala Ven corriendo al altar A su nombre Sea la gloria Bendito el nombre Precioso del Señor Y confiesa Y déjate de lavar Por la sangre Preciosa de Cristo En esta noche Hay alguien más Voy a retirar Este llamado ya Voy a dar un minuto Más de oportunidad Oye un minuto Un minuto de oportunidad Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Un minuto Más de oportunidad Un minuto Entre la vida Y la muerte Ya no te queda Te quedan 45 segundos Para decidirte Alabado sea Dios Después no salgas De aquí lamentándote Que debiste haber pasado Y no lo hiciste Alabado sea el nombre Del Señor 30 segundos Quedan 30 segundos Solo 30 segundos Para decidirte Entre la vida Y la muerte Gloria al Señor Porque el pecado Es muerte hermano El pecado es muerte Y el pecado oculto Destruye las vidas La maldición de Dios Está sobre el que Tiene pecado En su corazón Hermano Alabado sea el nombre Del Señor 15 segundos Quedan 15 segundos Para sacar el pecado Del corazón Hermano Y es en el altar De Dios No es por allá Diciendo el Señor Perdóname No es en el altar De Dios Así dice el Señor Alabado sea Dios Gloria a Jesús Para siempre Se acaba el tiempo Hermano